No puede haber testigos Debe ser algo entre tú y yo Como dos fugitivos Escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo Despacito y en silencio Y con valencia te hablaré del pelo Y te haré el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas Donde tú no eres más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión a esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de la CIA Besos escondidas Por la hora y el lugar Que nadie sospechará donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook Y bórrame del Instagram Esta historia nunca tendrá final Y tus caricias Y tus caricias siempre en mi hacerán Y mientras todos nos están buscando Tú y yo encerrados Haciendo maldad Besos escondidas Donde tú no eres más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito Y yo soy ese tipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión a esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Como un caso de la CIA Besos escondidas Esto es lo que tú querías Jálense M Imagina explorando tu cuerpo Besándote toda Comiéndote lento Y tú temblando Muriendo de miedo Pensando que alguien nos puede encontrar Besos escondidas Donde tú no eres más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesiones a mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto Esto debe ser secreto Como un caso de la CIA Besos escondidas Tú vas a ser mi mujer Y te complaceré Bien rico te lo haré Ay qué rico A escondidas A besos te comeré A escondidas A escondidas Voy a erizarte la piel A escondidas 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 Gracias.